Bailando mientras el novio pide perdón Le doy pata y se la meto sin condón Puta para arriba y para abajo cantando mi canción Tu bachota, todo loco, se marca tanta acción Esa puta resumisa y quiere que le empiece a pegar Esa puta resumisa y quiere que suele rapar Puta transita en misa con mi diente la voy a marcar Tengo bailando mientras el novio pide perdón Le doy pata y se la meto sin condón Puta para arriba y para abajo cantando mi canción Tu bachota, todo loco, se marca tanta acción No me digas en segundo que la poma va a temblar El novio no está respirando y su amigo empieza a llorar A mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá A mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá Tengo bailando mientras el novio pide perdón Le doy pata y se la meto sin condón Puta para arriba y para abajo cantando mi canción Tu bachota, todo loco, se marca tanta acción Hey Hey Tengo bailando mientras el novio pide perdón Le doy pata y se la meto sin condón Tu bachota, todo loco, se marca tanta acción ¡Suscríbete al canal!